Hoy tenemos la suerte de que esté Constanza en Florida y vamos a charlar con los compañeros Frente Amplistas sobre una cantidad de temas que nos importan y nos preocupan demasiado. Yo estoy particularmente preocupada porque vengo de una excursión a Cuba y me vine muy preocupada con el orden económico mundial que tiene a Cuba bastante a mal traer y del cual no escapamos ninguno de los países chicos. O sea, el bloqueo que opera sobre Cuba es tremendo, yo lo estuve viviendo en carne propia y es una reflexión sobre el sistema político latinoamericano y sus dificultades para encontrar un modelo alternativo a lo que pauta el orden económico mundial. Hoy de tarde estuvimos en una cooperativa exitosa que es todo un desafío floridense para ese orden económico mundial capitalista en la cual un grupo de trabajadores está llevando adelante un emprendimiento de otra índole, un emprendimiento cooperativo. Bueno, esas son como pequeñas luces que nos iluminan y nos hacen creer que sí se puede un mundo distinto, un Uruguay más justo, más solidario, como la izquierda lo quiere. Y bueno, digo poca cosa más porque quiero que hable Constanza y explique más o menos la situación en la que el Uruguay está en este momento a nivel legislativo y a nivel de todo tipo. Gracias. 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 Gracias.